¡Lani! 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 ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Lani! Me da miedo. ¿E nos va a avisar antes de hacerlo? No, 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 avisa. Tengo corazón mandado. Y el babón. Me salió un mojo. ¡Ay, eso es como un teléfono! ¡Lani! ¡Ay, Lani! ¿Lo tengo, corazón? ¡Ok! ¡Ay! ¿Estás listo? No, 3, 2, 1... ¡No! ¡No! ¡Ay, pingo! ¡Ay, pingo! ¡Ya, pingo! ¡No, pingo! ¡Venga! ¡Qué lindo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Lani, ¿por qué te gritas tanto? ¡Ya! ¡Ay, qué rico! ¿Quieres hacerlo otra vez? ¡Ay, qué rico! ¡Es adrenalina! ¡Ay, esto se ve todo! ¡Ay, qué lindo! ¡En tu ojo! ¡Qué lindo! ¡Oh, my God! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Pero no! ¡Mira! ¡Pero mira eso! ¡De lo que se hay! ¡Ay, no, no! ¡Ya, pájenme de aquí! ¡Pájenme! ¡Bájenme de aquí! ¡Bájenme! ¡De aquí! ¡Mija! Yo pensé que también iba a salir la cabeza cuando subió la vuelta ¡Pero qué rico! ¡Ségeno! ¡Qué rico! ¡Cómo se lo sabe! Ni se sintió nada Pensé que iba a ser peor ¡Sí, pero qué rico! ¡Se sintió cuando se está viendo para arriba! ¡Pero lo que más me dio miedo fue cuando subió! ¡Sí! ¡Súbe la pata! ¡Súbe la pata! ¡Súbe la pata! ¡Súbe la pata! ¡Es bueno! ¡Si es bueno! ¡¿Estás bueno?! ¡Sí, está bueno! ¡Súbe la pata! ¡Pero que ya estoy temblando! ¡Está bien temblando! ¡Gracias!